¡Vamos, vuelta! ¡Sale, atento, el rebote! ¡El rebote! ¡El rebote, cabrón! ¡El rebote! ¡Vamos, vuelta! ¡Kiko! ¡Vamos, vuelta! ¡Kiko, la gente, la cámara! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven, Kiko! ¡Ven, Kiko! ¡Ven! ¡Ven, Kiko! ¡Ven, Kiko! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!